¡Que viene esta gente! Y algunos de los que vienen saben correr ¿Qué hay? ¿Cómo estamos de zombies? ¡Tú! ¡Fuera! ¡Muerte, muerte! Que tengo prisa Cojo el bidón de gasolina Lo pongo en la flagoneta Y me defiendo un poco de los zombies Voy a coger otro bidón de gasolina Por si acaso Este está vacío Este está bien Lo voy a poner aquí ¿Cuántos bidones de gasolina tengo que echar? Suministros, trae dos bidones Vale, vamos bien Ya tengo dos bidones, ¿qué más tengo que hacer? Habla con Mowen y voy a la ciudad con Mowen Vale He cogido todo lo que tengo que coger Así que vamos a meter a este señor Estaba ahí ¡Oiga! La propina, la propina Que no dejo propina yo, hombre No he servido ha sido este Me he tenido que echar la gasolina yo mismo Le voy a echar propina Hombre, por favor Bu rum, bum, bum, bum burrum 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 corre corre está lloviendo y hace sol otra paradoja imposible quita la luna ya otra paradoja imposible estaba lloviendo y hacía sol al mismo tiempo pero no puede ser no puede ser todo loco los muertos se levantan no hay perros ni gatos ni niños ni mujeres tengo que dar la vuelta que me he perdido a ver que voy a dar la vuelta a ver si capaz de dar la vuelta sin encajar la flagoneta en la curva como la otra vez muy bien muy bien vamos bien vamos bien vamos bien venga poco para allá que va a durar la flagoneta 10 minutos mololó con los viajes se le está pegando no ya será para menos ya será para menos a ver a ver para arriba por aquí mejor verdad eso eso ya vamos bien ya vamos bien ahora que aquí no es que no es para acá ahí va y taquita no era por arriba no era por arriba del puente me voy a quemar a la flagoneta estoy perdidísimo estoy perdidísimo estoy a 30 metros ya por debajo como que por debajo no tiene sentido como decir no tiene sentido 40 metros 27 metros yo voy a intentar llegar allá en flagoneta a veces que hay un túnel venía de chocarme con el palo ese que está en llamas de ahí vamos a ver pues panja para allá para allá au oye que no quiero que me limpiera la ventanilla y te quiero comprar el cline ni nada se te lo en la cabeza 30 metros 37 metros a la derecha por aquí dice yo vaya pero no me cabe la flagoneta ya tengo que ir a andar ya tengo que ir a andar ya la hemos jodido a ver 37 metros 35 metros que está ah está ahí abajo es ahí ya hemos llegado ya hemos llegado era aquí me ha dejado los bidones tenía la flagoneta llena de bidones ahora los tengo que traer claro eso es lo que me fallaba ahora mismo de ahí me despiste de ahí me despiste señora te he pegado una patada con carrerilla jajaja una patada con carrerilla bidón ven no puedo correr ni nada cuando llevo los bidones me vuelvo tonto del culo no puedo ni correr ni saltar ni nada voy mirando el bidón tengo un bidón colega tengo un bidón mira que bonito es te gusta mi bidón es mío es mío donde lo pongo el bidón donde lo pongo criatura aquí un bidón vamos a por el otro que tiene aquí un aperitivo me lo voy a comer porque puedo que bonito antes no pongo 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 a pano pongo a pongo 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 bonito, eh. Lo voy a amar, Charlie. Eh, mira, tío, es Charlie el bidón, Charlie el bidón, a que te cae bien, es muy majo. Ya tiene la gasolina. Ya casi estamos, una cosa más, el agua está muy agitada. Mi padre trabaja en los barcos, solo tenemos que ir a su taller, ¿de acuerdo? ¿Para qué? ¿Para dejar el barco mejor? Tenemos que llevar el barco hasta el taller, te enseñaré dónde están. Con eso bastará, me he saltado demasiada charla. Ahora nos entraremos de lo que tengo que hacer. Primero vamos a reparar la tonfa, ya está reparada, vamos a reparar el machete. No tenemos dinero para reparar nada. No vamos al taller del padre de la muchacha esta. Todo sea por eso. Pues ya me he llegado. Coge cuatro varillas del taller del padre de Jin. Esta que está a 72 metros de aquí. Venga, voy a cogerla. Me la voy a jugar, los cojo. Y acabamos la sesión cuando vuelva. No, hay mucha gente. Hay mucha gente. Vuelve a empezar a cogerar, este también, y este, y este. Un montón, un montón de cosas que hay. Esta también la ha venido, y esta también la ha venido. Y la ha venido, 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 y la ha venido. Y la ha venido, y la ha venido. ¡Uy! ¡Qué mal humor tenía eso! ¡Qué mal se lo ha tomado! Hombre, estábamos nosotros aquí todos tan contentos, y de repente viene tú de mala leche, y mira la que ha liado. Pues ya no me queda en bidón, ya no me queda cura cura. Tengo que ir por el agua, ven, ven. Te apetecía un bañito, mira, pop, como una botella de champán. Y tú, oye, te falta un brazo. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Dónde lo habré dejado? ¿Dónde lo habré dejado yo el brazo? Tenía ahí un brazo yo, ¿qué he hecho con él? ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Cuando se entere, mi madre es la que me va a caer. Cuando se entere, mi madre, de que he perdido un brazo. ¿Dónde lo habré dejado? ¿Dónde lo habré dejado? ¿Qué habré hecho yo con el brazo? Por favor, por favor, mi madre, se ha avanzado mucho conmigo. ¿Por dónde se entra aquí? Ah, vale, palos. Ya tengo los palos. Nos vamos de aquí ya. ¡Poing! Esto ya está, ya estamos equipados para ir a la cárcel a matarnos con todos los presos zombies. ¿Cuál es la virtud cuando veamos todos los presos zombies que hay allí? Va a ser tremendo. ¡Vámonos de aquí ya! Vámonos de aquí ya. Venga, he cogido algo de dinero. Ya puedo reparar las cosas. Ya puedo reparar mi machete brutal dañino. No tengo dinero para reparar mi machete brutal dañino porque cuestan 9.000 reparar. 2.000 y pico. 10 millones cuesta reparar mi machete brutal dañino. Pues nos vamos de aquí. Nos vamos de aquí. Oye, ¿qué? ¿Tengo que hablar contigo ahora? Ya tengo todo. ¿O qué? ¿Qué queréis que haga? Ha dejado aquí los palos. Ya ha dejado los palos. Qué ilusión. Tengo que hacer algo más, ¿vale? Pero tengo que hacerlo sola. Así que espera aquí. ¿A dónde va esta ahora? ¿A dónde va? Te se van a comer, criatura. ¿Qué haces aquí tú sola? No. Si nos están contando una película voy a sacar las pipas. Uy, qué rico. Bueno. ¿Qué dice ella? ¿Qué película es magónica? ¿No ha salido tú en esta película? ¿Cuándo la han rodado? Sí, yo la rodé esta película. Hacía un papel yo, pero la cortaron. Cortaron mi papel justo antes del estreno. En la sala de montaje cortaron mi papel. Pues decidieron que no aportaba nada a la película. ¿Qué sigas tú? Estaba aquí. Salía y otra vez y le decía. ¡Buh! Y decía. ¡Ah, un monstruo! Y decía. ¡Ah, no eres un mono! ¿Qué tontería? El susto más pegado. Y luego otra vez le decían. ¡Buh! Y otra vez así. Y el susto. Y el susto. Y otra vez. Ah, es verdad. El colega de esta que se había... Le habían mordido. Se había convertido en un zombie. Bueno, ¿qué? Lo carga ya. Estamos aquí. Comiendo pipas. Comiendo la pinícula. Pues ya está, ¿no? Oye, a todo esto. Muchacha. Todo lo que estamos haciendo no podía, entre otras cosas, llevarnos a una cura. La foto. ¡Oh! Esa foto que tanto le recuerda a su padre. Será porque la sacó él. Porque solo sale ella. Vámonos de aquí ya. Vámonos de esta isla. Vámonos. He oído gritos en el laboratorio. Está pasando algo malo. Tenéis que dejar lo que estoy haciendo y averiguar qué pasa en el laboratorio. ¡Ahorita sea! ¡Vamos, vamos! Bueno, para el laboratorio otra vez. Qué pesadito. Son unos pesados, chaval. Menuda panda de incapaces los del laboratorio. Son una panda de incapaces. Eso es lo que son. Una panda de incapaces. Bueno, esa flagoneta funciona, ¿no? Vamos a limpiar el laboratorio de zombies. A ver, ¿quién ha sido el listo que se ha comido la momia? ¿Eh? Habrá sido el Dr. West. ¿Eh? Cuya familia lleva obsesionada desde los años 20 con descubrir la vida eterna y con convertir el mundo en una plaga de zombies mortales, como cuentan las novelas de H.P. Lovecraft. Yo creo que sí va a ser. A ver si ha sido el profesor Herbert West. ¡Rober, Robert! Este es Robert West. Pues yo creo que el profesor Herbert West, ¿eh? Que sigue vivo todavía de tantas historias de zombies que ha vivido ya. Voy a poner aquí mismo la flagoneta para luego poderme ir. ¿Qué haces tú? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Dame un abrazo! Ha dejado la flagoneta perfecta para no poder sacar luego la otra. Pues me voy en la misma. Bueno, a ver qué pasa aquí. Que estaba gritando todo el mundo, me habéis dicho, ¿no? Mamá, ¿la has dejado abierto? ¿La habéis dejado abierto? Ha sido tú el que la ha dejado abierto. Está asido y lo ha dejado abierto. Está cerrado y lo ha dejado abierto tú. Yo que voy a verlo ha dejado abierto. Yo cierro las puertas cuando salgo. ¡No, no, ya tengo mancha! Yo no recuerdo que aquí también cierro las puertas, ¿eh? ¿Queda alguien aquí conmigo? La muchacha neguilla, esa simpática que andaba tan despacio. ¿Esa estará bien? ¿Quién? ¿Tú qué haces aquí? En el almacén. ¡Estaba robando folio! ¡Estaba robando folio! ¡Dame ver conmigo! Son tuyos los folios, ¿acaso qué? Vamos a ayudar a nosotros. ¿Alguien más quiere? ¿Hay alguien más? ¿Eh? ¡Bueno, la deje todo abierto! ¿Qué? ¡Liberar a Yerema! ¡Liberar a Yerema! ¡Liberada! ¡Ella que iba a morir! Pues te he salvado yo. Soy así de buena gente. Me sacó sangre una vez y luego otra y otra. Quería dejarme sin sangre. Y cuando le pregunté por qué se sorprendió de que la salvaje pudiera hablar. Huí de mi aldea, pegué la ciudad, pegué la escuela. Sé cuánta sangre puede perder una persona. Y esas cosas se le echaron encima, lo despedazaron. Grité, pero no vino nadie. ¡Uy, este está muerto! ¿Cómo es posible? Casi tenía la maldita vacuna. Decía que lo sabía todo. ¡Que sabía cómo hacerla! ¿Y si la hizo? ¿Y si a lo mejor la hizo? Me oye, registra el laboratorio. Tiene que estar allí la vacuna. La vacuna, encuéntrala. Si no, mi Emily no sobrevivirá. Ni tú, Emily, ni nadie. Mire, yo me sé de uno por ahí que ha matado... Yo me sé de una por ahí que acaba de matar a su padre. Le ha pegado un tiro en el cerebro. ¿Y dónde está? Coge la vacuna. Está aquí en el laboratorio. Tiene que estar. Este hombre siempre está perdiendo la cartera. Todo un refresco. No quiere pasar un pan de marca más... El antídoto. Ya lo tengo. Si vas a la cárcel no podrás volver. Asegúrate de que estás listo para salir de la isla antes de continuar. Vale. ¡Eh! Estás a punto de salir de la isla. Cuando vayas a la cárcel no podrás volver. Asegúrate de que estás listo antes de continuar. ¿Seguro que quieres abandonar la isla? Sí. Gracias a Dios. Ahora cógela y no la pierdas. Estoy esperando en la cárcel de la isla. ¡Deprisa! Bueno, pues allá que vamos. ¡Qué bien, qué bien! Ya no vamos a volver nunca más ahí a Banoi. Yo hice todas las puertas que he podido. No muchas me temo. No tengo acceso a gran parte de la red de seguridad ya que está en alimentación de emergencia. Estamos bajo horror. No sé cuánto va Hojo. Si perdemos el conhojo buscadme en el bloque Hojo. Y por el amor de Dios, si entra Hojo, los presos, no confiéis en ellos. Soy responsable de que muchos estén aquí. Así que si los atraéis a mí me matarán y luego vais vosotros. ¡Qué buen rollo! ¡Qué buen rollo! Llegamos ya. Ya hemos llegado a la cárcel. ¡Acto 4! ¡Acto 4! Bueno, si os están gustando estos vídeos, decídmelo, decídme que os gustan y comentad y darle me gusta. Compartirlo, marcarlo en favorito, hacer cosas para que sepa que os gustan y así haga más vídeos. ¿Eh? ¡Hala! Venga, pasamos mañana más. Bueno, me espero un poco. Me despido cuando acabe esto de cargarse, por si acaso. No voy a hacer que haya más vídeos. Pues no había más vídeos. Ya está. Ya estamos. Ya hemos llegado. ¡Hala! No me puedo mover. No digas nada, ¿vale? Yo sé cómo hablar con estos tíos. Muy bien, muy bien. Va a ser el próximo día, pero ya está. Ok, hasta luego. Ahora voy yo. No os asustéis, que he cargado... He cargado otra vez y me puedo mover ya. Yo sé cómo hablar con estos tíos. Vale, vale. Y aunque... Sí, ¡hala! A correr. Aunque podáis... Sí, bueno. Aunque seáis capaces de andar, esto sigue siendo el próximo día, ¿eh? Hoy no voy a hacer ya lo de la cárcel. Lo hago en la próxima sesión. ¡Uy, grabación! Gran momento para cortar. ¡Suscríbete!